Ahí en este lugar de Lituania, si no me equivoco, o otro lugar Dice mi hermano que no pudieron mandar más micrófono al centro de la tierra Porque estaban a 2000 grados Celsius Y era insoportable la cantidad de voces que se escuchaban en el infierno Eso significa que hay un infierno Eso significa que lo que dice esta Biblia es la verdad Hay almas encarceladas Y también Dios dijo que habría gente gozando Gente que no comería, sino que estaría delante del sol de justicia Todo sería alegría Esa es la promesa para los escogidos Amén Amén Entonces vemos que la Biblia, la Biblia se está cumpliendo ante mis propios ojos Amén Usted crea o no crea, la Biblia se sigue cumpliendo Amén Crea usted o no crea, Dios se está cumpliendo Lo que todos estos profetas profetizaron hasta este día Todo se está cumpliendo al pie de la letra Amén Amén Y cuando vemos la Biblia Para corroborar un poquito más Cuando vemos la Biblia Que el joven rico no obedeció toda la palabra Y de repente se encontró que estaba en el infierno Eso está en el libro de Lucas Y estando ahí en el infierno Él pudo ver y conversar también con Abraham Él podía ver la dimensión Porque son muy finitas las dimensiones de Dios Es muy finita la dimensión electromagnética En esta cuarta dimensión Que está pasando por aquí mismo Por aquí mismo están pasando miles y miles de voces electromagnéticas Amén Quizás están pasando miles de radio Miles de televisiones Miles de voces están pasando Y que yo no las puedo canalizar Pero también sirvo de antena para canalizar En el canal correcto Amén Pero están pasando Pongo una radio y están pasando Pongo otra radio de Moscú y están pasando Pongo una radio de Berlín y están pasando Pongo la BBC de Lone y están pasando Por aquí mismo Es muy finita la dimensión Amén Pero hay dimensiones Y en esta dimensión Tan finita Uno estaba en el infierno Y el otro estaba en el paraíso Y miren hermanos Que sorprendente para que ustedes Lo puedan captar y entender Y ver por la palabra Podían conversar Podían hablar Mientras que uno estaba lleno de gozo El otro estaba lleno de sed Sus labios secos Padeciendo Pero lo más glorioso Lo más sorprendente Que este que está en el infierno No está deseando que su hermano vaya al infierno O dígame amén a él Se fijó usted que él no está deseando Que su hermano vaya al infierno Él está deseando Abraham haz algo Porque ellos no podían cruzar las dimensiones Abraham manda a tu siervo que está a tu lado Para que me moje No podían hacerlo Amén Han sacado películas en este momento Que el hombre puede Atraer cosas humanas Ir al infierno y rescatar No hay ningún hombre que pueda ir al infierno No hay ninguna oración Que pueda sacar un hombre del infierno Amén No hay purgatorio Amén Así es padre Amén Todo eso es vanidad de vanidades Así como el árbol cae Así se quedará Porque la Biblia dice Y aquí viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios Amén Toda gente soberbia Testarúa Llevado a su idea A sus pensamientos Amén Llevado a su filosofía Amén Esa gente son soberbios Porque no cree en lo que Dios está haciendo Amén Pero Dios está trabajando ahora mismo Amén El Espíritu Santo está ahora mismo Amén No solamente en esta congregación Sino en el mundo entero Amén 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 Porque Él prometió Que en el tiempo del fin Habrá un rebaño Amén Amén Y un pastor Amén 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 El verdadero pastor de su alma Y de mi alma Es el Espíritu Santo Amén 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 Él me escogió Amén Él me predestinó Amén Y por su gracia estamos aquí Amén No es porque yo quiera Ni porque tú quieras Es porque Dios me escogió Amén 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 ¿Estamos contentos? Amén ¿Estamos alegres? Yo creo que debemos estar más que alegres Amén Porque en vez de ser incrédulos Estamos siendo creyentes Amén Amén Porque este joven rico Había sido creyente Había perseverado Había caminado Había guardado todos los mandamientos Pero tuvo problemas Pero tuvo problemas al final Amén Era un buen creyente Era un buen siervo Pero tuvo problemas al final Amén Amén Porque la Biblia dice El que persevera hasta el fin Amén Amén Este será salvo Amén Amén No es perseverar Cuando yo quiera Amén Es perseverar el tiempo Que Dios nos predestinó Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén Por eso yo le digo Dios me recogió a mí A la edad de 18 años Y hoy día tengo 60 Mi hermano Y aquí estamos sirviéndole a él Amén Y he tratado en estos 42 años De no fallarle un día Porque Dios ha colocado eso en mi corazón Amén Pero en algunos corazones que veo aquí No está lo mismo Amén Amén Nadie me puede sacar algo Porque yo sé el tiempo que he cumplido con él Usted tiene que saber el tiempo Amén Y de eso quiero hablarle esta mañana Amén Hay una encomienda sagrada para usted Amén Y para mí Amén Amén Dígame amén 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 Hay una encomienda Mi vida Lo que yo soy No le va a servir a usted de nada Amén Es para mí solamente Amén Amén Lo máximo que le puede servir como testimonio Para que usted tenga fuerza Pero usted tiene que tener su propia vida con Dios Amén Usted tiene que tener su propio testimonio con Dios Amén Yo le puedo hablar de los profetas Como ellos fueron vituperados Fueron ultrajados Fueron perseguidos Perdieron todo Y se quedaron del lado de la palabra Amén Pero la vida de ellos No me va a servir de nada Yo tengo que tener mi propia vida Amén Tengo que tener mi propia experiencia con Dios Amén 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 Está creyendo la palabra Amén Si algo pidiera y en mi nombre Amén Amén Usted tiene que tener una propia experiencia con Dios Amén Usted tiene que tener su propio nacimiento Amén 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 Tiene que tener su revelación Amén Y la revelación que usted tenga con la mía Tienen que cuadrar Amén 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 Porque Dios no tiene dos revelaciones Amén Tiene una Amén 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 Así que Dios le bendiga Dios le ayude Amén Amén Entonces estamos Ante una gran expectativa Amén Estamos expectante Lo que Dios tiene que hacer Amén Dios prometió darnos tierra nueva Amén Y Dios nos va a dar tierra nueva Amén 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 Dios no ha privilegiado aquí en el país a nosotros De tener dos mil quinientos volcanes Amén Son cinco mil y tantos volcanes de la cortina del pacífico Pero mi hermano tenemos la mitad de nosotros Amén 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 En un periodo de extensión de tierra y polo sur Podríamos decir que son siete mil kilómetros Dios nos ha dado dos mil quinientos sesenta y cinco creo En manos Volcanes Amén 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 Que tremendo Amén 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 Y esos volcanes están debajo de nuestros pies Amén 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 Y tenemos uno aquí cerquita Quizás a ocho kilómetros o diez kilómetros Amén Amén En Santa Lucía Amén Amén Es un volcán dormido Amén 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 Está cerquita Amén 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 Y yo siempre he pensado en mi pensamiento personal He pensado el hombre está llenando por Santiago lleno de las líneas de metro Todo para todos lados Y digo cuando eso comienza a moverse Amén 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 Que nos dicen que todo va a volver a su principio Amén Amén Y si todo va a volver a su principio La tierra tiene que volver a su eje Amén Amén Porque la tierra está inclinada Amén Tiene que volver a su eje Amén Y usted si está mal Tiene que volver a su principio Amén 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 Y mientras estemos en esta carne Tenemos que volver al principio Amén Al principio en el cual fuimos predestinados Amén Y al cual fuimos destinados con un destino eterno Amén Amén Y en ese principio éramos la imagen de Dios Amén Aleluya Bueno, le gustó mucho eso Amén Hoy día tenemos la imagen de un carnal aquí en la tierra Amén Pero cuando Dios nos creó Fuimos la imagen de Dios Amén La perfección de Dios Amén Por eso que dice la Biblia Que Él no es perfecto sin nosotros Amén Porque somos una parte de Dios Amén Jesús dijo Salí de Dios Y vuelvo a Dios Amén 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 Pero dijo algo mejor Pero ustedes van a saber en aquel día Ustedes van a conocer la perfección mía Amén Porque yo estoy en el Padre El Padre en mí Yo en vosotros Y vosotros en mí Amén 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 Quiero que van a ustedes ver Una unidad perfecta Amén 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 Así que Dios le bendiga Mi hermano Dios les ayude Mi hermano Dios sea bendiciéndole Amén 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 Miren 68 Párrafo 68 Amén 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 Miren Nosotros tenemos una encomienda sagrada Amén Amén Amén